Tras la inspección a dos cuerpos sin vida hallados en la vía que comunica el corregimiento de Santa Cecilia con el sector de Agüita, se pudo determinar que los fallecidos fueron asesinados, al parecer por ajustes de cuenta, pues uno de ellos presentaba antecedentes penales. Frente a los hechos ocurridos el día de ayer en zona rural del corregimiento de Santa Cecilia, en el que habitantes del sector hallan dos cuerpos sin vida sobre la vía que de Agüita conduce al Puente de la Unión, el comando del Departamento de Policía Rizaralda permite informar a la opinión pública que luego de realizar la inspección técnica de los cabaveres y recopilar información mediante fuente humana y materialización de labores investigativas, se logró establecer que la posible causa de este suceso, al parecer, podría tratarse de un ajuste de cuentas. Entre los fallecidos se encuentra un hombre de 38 años de edad, quien es conocido como alias Ñe, el cual presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales, motivos por el que esta persona en diferentes oportunidades fue capturada. Las dos víctimas habrían salido de un establecimiento público en la noche del domingo rumbo a Santa Cecilia y en la vía fueron asesinados con arma de fuego. Los cuerpos fueron identificados como alias Ñe, de 38 años de edad, y su sobrino, de apenas 16. Según información consultada en la base de datos, alias Ñe, en el año 2005 fue responsable de un triple homicidio, hecho por el que fue enviado nuevamente a prisión, esta vez a cumplir una condena de 16 años. Al pasar el tiempo establecido, este hombre queda en libertad, radicándose en la ciudad de Bogotá. Después de cinco meses de haber salido de la cárcel, decide radicarse en la vereda Itauri, del pueblo rico de donde es Oriundo. El pasado domingo, en horas de la noche, este hombre se encontraba departiendo con unos amigos de un establecimiento abierto al público y al salir en horas de la madrugada de dicho bar, en su motocicleta hacia el corregimiento de Santa Cecilia y en compañía de su sobrino, un menor de 16 años de edad, fueron impactados con arma de fuego donde fallecieron. Con base a lo anterior, seguiremos desplegando todas las actividades investigativas a fin de dar con los autores materiales de este hecho de sangre. Autoridades investigan las pruebas recolectadas en el lugar de los hechos para encontrar a los responsables de este homicidio.